Nuestro compañero, Paulo, más adelante nos va a hablar de la protesta que realizan los padres de familia por algunas irregularidades en el Conservatorio Castella. Pero antes, hacemos un enlace con Katherine Zúñiga, quien nos cuenta cómo hay gente que tiene que hacer fila desde las 4 de la mañana y ni aún así logran una cita en el EBAIS de Paracito. Ella tiene el reporte. Adelante, Katherine, y luego volvemos con Paulo. Gracias, compañeros. Bueno, estamos acá ya exactamente en el EBAIS, donde les estaba comentando anteriormente, se da una problemática. Los vecinos nos llamaron y nosotros nos hicimos acá presentes, porque usualmente entregan las fichas a las 7 de la mañana, sin embargo, hoy lo hicieron antes. No sé si tiene algo que ver con que salimos santitos en vivo, pero tenemos algunos de los vecinos acá que nos explican un poco la situación que ellos viven. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Evelyn Ramírez. Bueno, doña Evelyn, cuéntenos, ¿desde qué hora está aquí y cuál es la situación que ustedes viven en este EBAIS? Bueno, yo sí llegué como a las 6 pasaditas, pero veo poca gente y digo, bueno, por dicha va a poder agarrar campo. Pero me dicen que no, que solo entregaron 11 o 12 fichas y que no voy a poder agarrar campo, hay que esperar. Sin embargo, delante mío hay varia gente y dicen que se fue varia. Sí, es una lástima que eso pase acá porque para mí el personal del EBAIS es muy bueno, no tengo queja alguna de ninguno de ellos. Deberían como de, no sé yo con quién se puede planificar esas cosas para que puedan atender a todos. Sí me parece muy bien que atiendan primero al adulto mayor y personas discapacitadas, eso sí lo respetan mucho, pero de ahí las otras personas nos quedamos sin campo. ¿Y son esas 12 fichas para toda la mañana, digamos, citas en toda la mañana? A lo que tengo por entendido, así me comentaron ahorita que llegué. ¿Y las filas usualmente son muy largas las otras veces que usted ha venido? Sí, pues sí se hace una filita larga, pero bueno, hasta ahorita es primera vez que no agarro campo del todo. Digamos, hoy que, bueno, por dicha yo no trabajo, ¿verdad? Entonces, un día como hoy, entonces puedo venir, pero pensando en la gente que tiene que trabajar, que tuvo que faltar el trabajo, o no tiene tal vez con quién dejar a los hijos que se los cuide y no puede estar viniendo a cada rato. Usted me comentaba que ya hoy se le complicó un poco, doña Evelyn, porque usted, bueno, vino a hacer fila, no encontró ficha, y ahora le dicen que se espere, pero no hay posibilidad y la ficha es para su hija. Sí, la ficha era también para sacarle cita a mi hija y yo tendría que ir, o sea, no me puedo esperar aquí si me dicen que me espere, porque tendría que mandarla a traer y no tengo quien me la traiga. Entonces, tendría que ir yo y volver y al rato en ese lapso puedo perder el campo. Muchísimas gracias, doña Evelyn. Acá tenemos a otro vecino también de la zona. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Jorge Ángel. Don Jorge, perdón, coménteme un poco, ¿cuánto es exactamente que usted está aquí? Bueno, y por supuesto también la situación que ustedes viven acá con el Evelyn. Sí, yo estoy aquí desde las 5 de la mañana, vine a las 5 de la mañana haciendo fila y cuando llegué estaba como unos 10 personas antes de que yo llegara. Bueno, comenzó a hacer fila y después la muchacha, después a largo rato, llegó la muchacha y comenzaron a rebatir fichas, pero nada más son 12 fichas. Y imagínate que estábamos como 15 o 20 personas. Y la seguridad nos dijo que nada más son 12 personas, incluyendo adultos mayores y mujeres embarazadas. Así es que nos quedamos totalmente sin ficha, ¿verdad? Coménteme un poco su situación de salud, don Jorge. Y ahora, pues, ¿qué va a hacer? Porque hablábamos un poco fuera de cámara que es por una situación en su brazo. Sí, sí, yo sufrí un accidente en la moto. Y lo que pasa es que cuando uno alza peso y eso se me salió como una hernia y se me rompió la hernia. Me está saliendo, sí, está en maleza. Yo venía para que sacara una referencia, a ver si me pudiera mandarme a la emergencia o curarme, pues. Y desgraciadamente tengo que esperar a ver qué hago. Tendría que ir a pagar a un médico de afuera, pues la emergencia no va a atenderme. Ese es el problema que tengo. Ahora tengo que esperar a ver cómo hacen para atenderme porque hoy es mi día libre. Y mañana tengo trabajo y no puedo venir a faltar. Y ahora tiene que esperar a ver qué va a pasar, si lo atienden o no lo atienden. ¿Qué pasa si no lo atienden, don Jorge? Si no me atienden, es un problema de ahí. Tendría que ir afuera, a ir a la farmacia, a comprar grapas y unos antibióticos. Para mi persona, ¿verdad? Así es que, de ahí voy a esperar un toque. A ver si me atienden, que es muy difícil porque dicen que de ahí no hay campo, ¿verdad? Muchas gracias a don Jorge y a doña Evelyn. Compañeros, que estos son solo dos relatos de lo que es la situación real de todos los días acá en el EVAIS de Parasito de Moravia, en donde siempre hacen fila y tal vez la atención no es lo que ellos esperan. Ale, usted tiene una pregunta en estudio. Básicamente, es un comentario, Katherine, es que en otras instalaciones de atención a los enfermos, que incluso son en estructuras o edificios alquilados, las condiciones no son las mejores para quienes esperan. En el área de Santana veo a la gente allí a la orilla de la acera. Lo hemos visto también cuando has hecho otros pases desde el este de la capital. Sharon nos lo ha demostrado. En este caso, parece ser que están muy bien instalados, pero es que si no es una cosa, es la otra. Las instalaciones están muy modernas, se ven nuevas y bien cuidadas, pero entonces el problema básicamente es con la cantidad de cupos. Hay que tomar en cuenta, Katherine, cuál es la cantidad de la población que necesita de este tipo de atención y obviamente la capacidad de respuesta de este tipo también de estructuras de atención al paciente. Sí, y eso es precisamente lo que también ellos me comentaban fuera de cámara, Ale, que son instalaciones nuevas porque las que estaban anteriormente estaban muy, muy, muy deterioradas. Entonces, ellos tenían la esperanza de que estas nuevas instalaciones les traerían más servicios, les traerían mejor servicio también. Sin embargo, no han visto que esto suceda. De hecho, estamos acá con otro vecino. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Vargas. Don Guillermo, bueno, coménteme. Bueno, aquí el servicio es pésimo. Imagínense que hoy dieron, ¿cómo se llama?, solo 11 citas. Y es demasiada la gente que viene aquí y mañanea para que saquen citas. Sí. ¿Usted viene por medicinas usualmente? Ahorita vengo por medicinas, pero sí, ¿cómo se llama?, es un atraso. Así es para cuando uno viene a esa casita para pronto, solo para cinco personas y ese filón a las dos de la mañana de que está uno aquí y todo. ¿Cómo es la atención ya cuando ustedes lo atienden? Sí, lo atienden porque es una obligación de ellos, pero sí, pésimo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos otra de las personas, compañeros, que él de hecho nos vio y quiso hablar con nosotros y expresar esa situación que todos dicen, bueno, tenemos un evaiz nuevo, qué dicha, pero lamentablemente la atención no era lo que se esperaba porque el campo para ser atendidos es muy pequeño, tomando en cuenta también de que lleguen tal vez adultos mayores o mujeres embarazadas y pues se les tenga que atender primero. Gracias, Katerin, muchas gracias.